Bienvenidos a Bienes TV Costa Rica. ¿Está interesado en comprar o vender su propiedad? Llámenos al 8621 5555. Nuevo en Bienes TV y excelente inversión. Santo Domingo Heredia, Distrito Tours, Calle Emilia, Residencial en Quintas, Las Gemas. Para el inversionista que desea realmente diferenciarse a otro nivel, con amplias calles adoquinadas, altos muros perimetrales y verdaderamente majestuosas construcciones. A escasos pasos del centro de Santo Domingo Heredia, a 10 minutos del aeropuerto Juan Santa María y uno de los residenciales más exclusivos de la zona. 3,155 metros cuadrados por 219 mil dólares, o sea, 69 mil dólares el metro cuadrado. Un precio realmente descontado y aún así se escuchan ofertas. El número a marcar en este momento es el 8621 5555. En Birricito, Paraíso de Cartago, a 50 metros sur del Club Paraíso, se vende este mirador de 1,060 metros con antiguos chalets. La propiedad cuenta con agua, luz, áreas verdes y cercas delineadas. Es un vecindario muy seguro y a 50 minutos de San José. Tenga escasos minutos de San José, su quinta de recreo, descanso e inversión. 1,060 metros por tan solo 79 mil dólares. A 5 minutos de Paraíso, 10 minutos de Cartagos, garantizado a plus valer. Esta es la quinta que tanto añorabas en Birricito, Paraíso de Cartago. Dese la oportunidad de hacer una buena inversión con bienes teves. Llame a los teléfonos en pantalla. En la provincia de Punta Arenas, distrito Puerto Cortés, Cantón Osa, Law and Title Property Solutions nos pone a la venta un mirador de 9,573 metros cuadrados. Exactamente a una milla del Osa Mountain Village Resort. El lote es semiplano. Tiene buenos accesos. Está a 15 minutos de la playa y muy cerca al Parque Nacional Marina Ballena. En 38 mil dólares, usted estaría comprando este propiedad en menos de 4 dólares el metro cuadrado. Así como lo escucha, menos de 4 dólares el metro cuadrado. 9,573 metros con una vista inmejorable. El número a marcar en este momento es el 8621-5555. Frente al reconocido Hotel Ispa Montaña de Fuego en la Palma de la Fortuna de San Carlos, estamos en preventa con Montaña de Fuego Village. 30 lotes desde los 400 metros cuadrados están en venta desde los 18 millones de colones. Casas con 2 y 3 cuartos con 2 baños desde los 22 millones con pérgola, corredor y área barbecue. Adicionalmente, se podrá incluir dos tipos de piscina. Si desea un artesanal, una clásica. Aproveche grandes descuentos en nuestro restaurante. Relájese en nuestras aguas termales. Dese un baño en lodo volcánico o sencillamente relájese en nuestra piscina o el jacuzzi. ¿Está interesado también en que su villa se pague sola? El Hotel Montaña de Fuego le puede alquilar su residencia cuando no la esté usando. Aproveche 8621-5555. El número a marcar en este momento. Excelente oportunidad de inversión para la persona deseando comprar una quinta de recreo con una hermosa cabaña. A tan solo 10 minutos del centro de la Fortuna de San Carlos, uno de los lugares más recomendados turísticamente, tenemos esta hermosa quinta con esta majestuosa cabaña con finos acabados. Dos cuartos, baños, sala, comedor y un rancho con una vista panorámica de lo que es el coloso volcán Arenal. Espera al invencionista que realmente busca una ganga. Una propiedad que bien puede costar 45 millones en 33 millones. Así como la escucha y se escuchan ofertas. El número a marcar en este momento es el 8621-5555. ¡Una ganga! Milla de Oro, San José. Contigo a la Embajada de Nicaragua en la famosa Milla de Oro, Barrio de la California, se encuentra esta majestuosa casa, la cual opera como un restaurante y pub. Antiguamente contaba con siete cuartos, cinco baños, un segundo piso donde estaba la biblioteca, ahora un salón VIP. Sea que usted quiera alquilar las tres oficinas grandes frente a calle, generar ingresos, pagar el inmueble o hacer la casa, un negocio, su vida, usted decide. Una excelente ubicación. Camine al Teatro Nacional, al Parque Central, museos, restaurantes. Aproveche las ventajas de estar en uno de los barrios más cotizados de San José, Catedral. Ya no se encuentran propiedades de 560 metros cuadrados, con construcciones de 385 metros, pisos de caoba, cerámicas antiguas con diseños mosaicos, atrios de 68 metros para atender visitas, clientes y hacer fiestas. Es una oportunidad que se da una vez en la vida. Una inversión que se paga sola. Sea que quiera poner un oficentro, una cafetería, restaurante, boutique hotel o la residencia de sus sueños. La California es un sueño que se paga sola. Llame, llame acá. Acá están los números de teléfono. Llame a don Arton Ordoño. Él es el proveedor autorizado del Banco Nacional. Con él puede obtener toda la asesoría, todo el trámite. Le simplifica él mismo y a la vez puede comprar su propiedad muy tranquilo. Soy Diego Chévez del Banco Nacional, jefe de venta de bienes y estoy para servirles a ustedes. Y en compañía de don Arton pueden ustedes ser muy bien asesorados y obtener las propiedades que usted tanto desea. En la provincia de Alajuela, Cantón San Ramón, Distrito de Los Ángeles, el Banco Nacional le ofrece 3,911 metros cuadrados en el barrio Bajo Zúmiga, 75.49 metros de frente, 69.57 de fondo, con teléfono, alumbrado, electricidad, agua potable, señal de celular, TV por cable, internet por cable y transporte público a los 500 metros. Esta propiedad se ofrece 33.812.129 colones. Queda pagando usted aproximadamente 265.000 colones por mes, con una tasa fija del 8%. Invierta con confianza que en el Banco Nacional llame ya al 8621-5555, 8621-5555. Propiedades a la venta MUCAP, 7.338 por millón, tasa del 8% fija en todo el plazo. Aproveche, cero gastos de avalúo, cero gastos de comisión de formalización, sin comisión prepago. Cuotas y póliza en plazo de 30 años, tasa efectiva del 9.12%. Estamos en la provincia de Punta Arenas, Cantón, Parrita, Distrito Parrita, donde MUCAP nos ofrece esta hermosa vivienda y dos plantas a la venta. Su distribución, sala, comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos baños completos, área de pilas y tendido, corredor frontal, sala de televisión, bodega de uso habitacional y oficina de uso habitacional. Su dirección exacta, Parrita, del proyecto residencial turístico Rancho Las Lomas, un kilómetro al norte, ubicado en el proyecto Vida Verde. El lote mide 7,119 metros cuadrados y área de construcción tiene 400 metros cuadrados. Su precio de lista, 77 millones de colones. Con una prima de 8,900,000, queda pagando usted aproximadamente 499,694 colones. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. No deje pasar esta oportunidad que le ofrece MUCAP. En la provincia de Cartago, Cantón, Turrialba, Distrito Santa Cruz, MUCAP nos ofrece este lote de forma irregular y topografía pendiente, con un frente promedio de 15 metros lineales por 40 metros lineales de fondo. Su dirección exacta, Turrialba, Santa Cruz, lotes Vista del Valle, lote número 9. El área mide 600 metros cuadrados. Precio de lista, 13,100,000 colones. Con una prima de 1,350,000 colones, queda pagando aproximadamente 86,217 colones mensuales. La tasa fija al 8% durante todo el plazo. Llame ya al 8621-5555, 8621-5555. O escríbanos, info arroba bienestv.com. En la provincia de Cartago, Cantón, Turrialba, Distrito Santa Rosa, MUCAP nos ofrece esta económica vivienda a la venta. Cuenta con una sala, comedor, cocina, un baño completo, tres dormitorios, área de pilas y tendido, y cochera para un vehículo. Su dirección exacta, Barrio La Margarita, 500 metros al noreste de la Guardia Rural. El área de lote son 282.22 metros cuadrados y área de construcción 160 metros cuadrados. Esta propiedad usted la puede adquirir con un precio lista de 53,200,000. Y con una prima de 8,500,000, queda pagando 327,993 colones mensuales. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. MUCAP le ofrece grandes oportunidades. Visita la página www.bienestv.com. Propiedades a la venta MUCAP. 7,338 por millón. Tasa del 8% fija en todo el plazo. Aproveche. Cero gastos de avalúo. Cero gastos de comisión de formalización. Sin comisión prepago. Cuotas y póliza en plazo de 30 años. Tasa efectiva al 9.12%. Excelente oportunidad de inversión. Para la persona deseando comprar una quinta de recreo con una hermosa cabaña. A tan solo 10 minutos del centro de la Fortuna San Carlos, uno de los lugares más recomendados turísticamente, tenemos esta hermosa quinta con esta majestuosa cabaña con finos acabados. Dos cuartos, baños, sala, comedor. Y un rancho con una vista panorámica de lo que es el coloso volcán Arenal espera al invencionista que realmente busca una ganga. Una propiedad que bien puede costar 45 millones en 33 millones. Así como la escucha y se escuchan ofertas. El número a marcar en este momento es el 8621 5555. ¡Una ganga! En la guásima de Alajuela de la Plaza del Coco, 300 metros sur, contigua a Condominios Vianea, se encuentra Condominios Vías del Río. Esta majestuosa vivienda de dos plantas para escenar cuenta con una lujosa cocina y sobres de granito. Tiene tres cuartos, tres baños, balcón con vista, sala de TV, puertas de laurel, puertas corredizas de Sestralum, pisos cerámicos y un amplio parque, el lote mido de 200 metros cuadrados. Vías del Río cuenta con casa club y piscina y una cuota de mantenimiento de 30 mil colones por mes. Estrene esta lujosa vivienda y el módico precio de 189 mil dólares y una excelente habitación. Llame al 8621 5555. Con Sueño de Reyes, casa propia es una realidad. A 600 metros sur de Los Ángeles de la Fortuna de San Carlos, este proyecto le ofrece lotes de 400 metros cuadrados en una zona estratégica, tranquila y de alta plusvalía. Contamos con acceso a todos los servicios públicos, internet, TV por cable y servicios de recolección. Por 8 millones de colones usted puede tener su lote en Sueño de Reyes. Le facilitamos financiamiento y los trámites del bono crédito. También le ayudamos con los trámites del banco. Este es el momento, el número a marcar 8621 5555. Lotes de 8 millones en Sueño de Reyes. Mía de Oro, San José. Contigo a la Embajada de Nicaragua en la famosa Mía de Oro, Barrio de la California, se encuentra esta majestuosa casa, la cual opera como un restaurante y pub. Antiguamente contaba con 7 cuartos, 5 baños. Un segundo piso donde estaba la biblioteca, ahora un salón VIP. Sea que usted quiera alquilar las tres oficinas grandes frente a calle, generar ingresos, pagar el inmueble o hacer la casa, un negocio o su vida, usted decide. Una excelente ubicación. Camine al Teatro Nacional, al Parque Central, museos, restaurantes. Aproveche las ventajas de estar en uno de los barrios más cotizados de San José, Catedral. Ya no se encuentran propiedades de 560 metros cuadrados, con construcciones de 385 metros, pisos de caoba, cerámicas antiguas con diseños mosaicos, atrios de 68 metros para atender visitas, clientes y hacer fiestas. Es una oportunidad que se da una vez en la vida. Una inversión que se paga sola, sea que quiera poner un oficentro, una cafetería, restaurante, boutique, hotel o la residencia de sus sueños. La California es un sueño que se paga sola. Amigos y amigas de Venuganga.com y Instacredit TV, visiten nuestras instalaciones en Calle Blancos y nuestro equipo lo asesorará a hacer la mejor compra. Consulte con ellos, conocen el inventario y están listos para negociar. Eso sí, llame ya. Sigue la ganga, sigue las ofertas, acá desde el patio de Instacredit, Venuganga TV. Sedán de lujo, el Antra 2003, 2 millones y medio. Busca Economía, Suzuki Alto, unos 90 kilómetros por ganón, 2 millones y medio. Las barcas en las cuales usted confía, Nissan Platina, 2 millones 300. Algo más deportivo, Hand Civic 2001, 2 millones. Hand Civic 2001, 2 millones. Para la finca, para el Brete, Montero 2002, 3 millones 800. Full, full extras. Y para los mandados, Accent, modelo 98. Un millón de colones, cuidadito. Este mes de noviembre negro en Instacredit TV. La ganga de la semana, la ganga de la semana. Hyundai el Antra, Touring 2000, automático, currita y marchamos el día. Full, full extras. Aire acondicionado, vídeos eléctricos, hospedos eléctricos, cierre central, radio con CD, baritos de lujo y mucho, mucho más. 2 millones 200 con el traspaso incluido. 2 millones 200 con traspaso incluido. Incluido. Sigue la ganga sin las ofertas acá desde Autos del Este a 50 metros oeste de la iglesia de San Pedro. Ahora con grandes promociones de Big Billy Fuchillo. Big Billy, it's going to be huge. En pantalla se están viendo el Nissan V8 Titan. Full, full extras. 2006, automático, 4x2 y excelente estado. No lo piense, amigo. Este carro en la calle anda en 10, 11 millones. Esta semana, 9 millones 400. 9 millones 400 aquí en Autos del Este. En vivo y en directo. Kia Sorento 2012. En la calle anda en 12 millones. Aquí lo podemos tener en 11 y medio. Pero no, lo tenemos en 11 millones. Pero esta semana, 10 millones 800. 10 millones 800. 2012, Kia Sorento, full, full extras. Ahí lo están viendo en vivo y en directo. There she is, great looking 2012 Kia Sorento. All the bells and whistles, automatic. I could have it on this lot for 23 grand. Could be 22 grand. Could be 21 grand. But this week, 99.99. 99.99. Save, save, save. I can save my money. Lindo, full, full extras. Hyundai Sonata. 7 millones 800. Lo tenemos aquí en la calle. Pero usted, el día de hoy, lo puede comprar en 7 millones 400. Full, full extras. Aire, virus, dirección. Un vehículo en excelente estado. Lantas nuevas. Full, full extras. Ahí lo tiene. Con la garantía de Autos del Este. Llegó la economía. Llegó la economía. Economy, BBTI. Toyota. Automático. Aire condicionado. Dirección hidráulica. Lo están viendo. Un vehículo en excelente estado. ¿Quién más quiere? Llame ya. You're looking for clean, quality, pre-owned vehicles here in Costa Rica. Look no further. My boys here at Autos del Este, they're going to get you handled. Great looking Mitsubishi Lancer 2010 automatic. All the bells and whistles. Nice wheels. Nice tires. Great looking car. Automatic. $15,999. $15,999. Save, save, save. I can save my money. Amigos y amigas, de RandoGanga.com. Llegó el Mitsubishi Estrella. Nuevo campeón del programa. 2010 Automatico, full, full extras. Aritos de lujo, llantas nuevas. Está en excelente estado. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Excelente oportunidad de inversión para la persona deseando comprar una quinta de recreo con una hermosa cabaña. A tan solo 10 minutos del centro de la Fortuna San Carlos, uno de los lugares más recomendados turísticamente, tenemos esta hermosa quinta con esta majestuosa cabaña con finos acabados. Dos cuartos, baños, sala, comedor y un rancho con una vista panorámica de lo que es el coloso volcán Arenal espera al invencionista que realmente busca una ganga. Una propiedad que bien puede costar 45 millones en 33 millones. Así como la escucha y se escuchan ofertas. El número a marcar en este momento es el 8621-5555. ¡Una ganga! Le saludamos desde Corea Autos de Costa Rica. Le recordamos que estamos ubicados en San Sebastián. Nuestra dirección es 300 metros al este de la Iglesia Católica. O contáctenos a la central de Corea Autos que es el 2227-0568. En Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos el vehículo que usted anda buscando. Tenemos el Hyundai Accent modelo 2002 con primas de 550 mil. Tenemos el vehículo Hyundai Accent 2001 con primas de 645 mil. Y Hyundai Accent 2000 hasta agotar existencias. Venga y escoja el color que más le guste. Y además le ofrecemos múltiples sistemas de financiamiento favorables para usted. Contamos con más de 150 vehículos a escoger. Los vehículos que le ofrecemos en modelos 2000, 2001 y 2002 vienen con las extras siguientes como aire acondicionado, dirección hidráulica, aro de lujo y son full extras. Venga a Corea Autos y escoja el Hyundai Accent que más le guste. Hola Costa Rica, los saluda Luis Diego Carmona desde su agencia Corea Autos de Costa Rica. Le venimos a ofrecer el día de hoy el Hyundai Terracan, un carro 4x4 full extras. Este vehículo cuenta con un motor muy favorable, muy económico, turbo diesel intercooler, motor 2.5 litros. Un carro full extras para 7 pasajeros. Le trae todas las extras que usted ocupa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central. Le ofrecemos versión manual y automática. Y recuerde, el mejor financiamiento del mercado para que usted lo aproveche hoy. También quiero ofrecerle una amplia gama de autos americanos importados desde Houston, Texas. Las mejores marcas del mercado. Carros clase A. Le ofrezco Toyota Eco, Honda CR-V, Mitsubishi Lancer, Hyundai Elantra, Nissan Sterra, entre otros. Venga y véalos, compare calidad y precio inigualables solo aquí en Corea Autos. Estos vehículos cuentan con el mejor respaldo y garantía del mercado que solo le ofrece Corea Autos. Costa Rica, quiero ofrecerles también las mejores microbuses del mercado. La Grace, para 15 pasajeros, motor turbo 2.5. Full extras, aire acondicionado y las mejores condiciones. Bien lindas y bien presentadas para usted. Estas microbuses son ideales para el uso ya sea en transporte público o privado. Vea señor transportista, venga, compre su microbús con nosotros y sea parte de nuestra familia. O bien, si usted es empresario y tiene su propia empresa, es ideal para el transporte de empleados, de mercadería y de todo uso que usted pueda utilizarla. En Microbuses tenemos gran variedad de modelos, desde el año 99 hasta el año 2003. Venga aquí, Corea Autos es una familia y queremos que usted sea parte de ella. Hola amigos de vendogangas.com, estamos aquí en Corea Autos de Costa Rica y queremos anunciarles, estamos de mes de aniversario y damos una promoción inigualable. 250 mil colones de prima, escuchó bien, 250 mil colones de prima, el Hyundai Yatsen modelo 2001. Tenemos dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, todas las extras que usted pueda ver en un carrito por 250 mil de prima. Ya no son 500 mil colones, son 250 mil colones de prima y llegó la Navidad Corea Autos. Venga, aprovéchelo, Colacho le trae un carro nuevo para usted. En la provincia de Punta Arenas, distrito Puerto Cortés, Cantón Osa, Law & Title Property Solutions nos pone a la venta un mirador de 9,573 metros cuadrados. Exactamente a una milla del Osa Mountain Village Resort. El lote es semiplano, tiene buenos accesos, está a 15 minutos de la playa y muy cerca al Parque Nacional Marina Ballena. En 38 mil dólares usted estaría comprando este propiedad en menos de 4 dólares el metro cuadrado. Así como lo escucha, menos de 4 dólares el metro cuadrado. 9,573 metros con una vista inmejorable. El número a marcar en este momento es el 8621-5555. Frente al reconocido Hotel Hispá Montaña de Fuego en la Palma de la Fortuna en San Carlos, estamos en preventa con Montaña de Fuego Village. 30 lotes desde los 400 metros cuadrados están en venta desde los 18 millones de colones. Casas con 2 y 3 cuartos con 2 baños, desde los 22 millones con pérgola, corredor y área barbecue. Adicionalmente se podrá incluir dos tipos de piscina, si desea un artesanal o una cláusica. Aproveche grandes descuentos en nuestro restaurante. Relájese en nuestras aguas termales, dése un baño lodo volcánico o sencillamente relájese en nuestra piscina o el jacuzzi. ¿Está interesado también en que su villa se pague sola? El Hotel Montaña de Fuego le puede alquilar su residencia cuando no la esté usando. Aproveche 8621-5555. El número a marcar en este momento. Síganos con nuestro nuevo segmento turístico, LaFortunaTV.com Bienvenido al Hotel Arenal Experience Resort, paraíso de paz y naturaleza. Soy Romario Abadía, encargado de Get Services Servicio al Cliente. Llevamos ocho años ofreciéndole a nuestros huéspedes nacionales y extranjeros la experiencia de aguas termales y relajación con una vista impresionante al volcán Arenal. Nuestra ubicación a tan solo 600 metros de la carretera nos da una tranquilidad asombrosa, donde el canto de las aves es el único sonido a escuchar. Cada habitación se encuentra rodeada de coloridos jardines tropicales y con parqueo privado contiguo a cada habitación. Todas nuestras habitaciones son tipo Junior Suite. Algunas cuentan con dos camas tipo Queen o una cama tipo King. Contamos con llave electrónica, servicio de teléfono local e internacional, lámparas de lectura, pantalla LCD con televisión satelital, minibar cortesía sin costo adicional, coffee maker, escritorio de lectura, internet inalámbrico, caja de seguridad, ventiladores de techo, aire acondicionado. Todas las habitaciones cuentan con un cómodo baño, que incorpora elementos de la naturaleza, ofreciendo comodidades como agua caliente, secadora de cabello y amplios espejos. Y por supuesto, todas las habitaciones en Arenal Springs Resort gozan de la mejor vista al volcán Arenal, desde una cómoda e íntima terraza privada. Arenal Springs Resort ofrece una variedad de servicios complementarios que hacen que su estadía sea lo más placentera posible. En el área externa de la recepción, se encuentra una amplia terraza para relajarse y observar el volcán en todo su esplendor. Además de nuestro bar y restaurante El Barril, donde usted podrá disfrutar de comidas italianas en un ambiente muy acogedor, donde usted podrá ordenar su pizza preferida, o por qué no, una tabla de quesos y jamones acompañados de un exquisito vino o un refrescante cóctel. El área de la piscina es uno de los lugares favoritos de grandes y chicos. Tenemos dos piscinas, una para adultos y otra para niños. Ambas piscinas con facilidad de rampa de acceso para personas con discapacidad. La piscina principal cuenta con una hermosa cascada que produce relajantes sonidos que se mezclan en armonía con el ambiente. Las aguas termales, en este oasis de naturaleza, relajación y diversión, cuentan con múltiples piscinas de agua caliente. Este elegante complejo de aguas termales ofrece al visitante relajantes cascadas, jacuzzi, piscinas tipo río con diferentes temperaturas, y lo más importante es que es exclusivo para huéspedes de nuestro hotel, así como un estupendo bar húmedo especializado en comida japonesa. Disfrute de su bebida favorita y el mejor sushi en nuestras aguas termales. El restaurante Tikain no solo nos ofrece exquisitos platillos. La arquitectura de este restaurante se incorpora maravillosamente al entorno natural que nos rodea, ofreciéndonos vistas a un hermoso jardín y al imponente volcán arenal. Preparamos comidas estilo buffet, como nuestros desayunos, que realmente les sorprenderán. Queremos ser el hogar número uno en la mente de los visitantes, con calidad humana para servir a nuestros huéspedes. En Arenal Springs lo estamos esperando. Excelente oportunidad de inversión para la persona deseando comprar una quinta de recreo con una hermosa cabaña. A tan solo 10 minutos del centro de la Fortuna de San Carlos, uno de los lugares más recomendados turísticamente, tenemos esta hermosa quinta con esta majestuosa cabaña, con finos acabados, dos cuartos, baños, sala, comedor y un rancho con una vista panorámica de lo que es el coloso volcán Arenal espera al invencionista que realmente busca una ganga. Una propiedad que bien puede costar 45 millones en 33 millones. Así como la escucha y se escuchan ofertas. El número a marcar en este momento es el 8621-5555. ¡Una ganga! Mía de Oro, San José. Contigo a la Embajada de Nicaragua en la famosa Mía de Oro, Barrio de la California, se encuentra esta majestuosa casa, la cual opera como un restaurante y pub. Antiguamente contaba con siete cuartos, cinco baños, un segundo piso donde estaba la biblioteca, ahora un salón VIP. Sea que usted quiera alquilar las tres oficinas grandes frente a calle, generar ingresos, pagar el inmueble o hacer la casa, un negocio o su vida, usted decide. Una excelente ubicación. Camine al Teatro Nacional, al Parque Central, museos, restaurantes. Aproveche las ventajas de estar en uno de los barrios más cotizados de San José, Catedral. Ya no se encuentran propiedades de 560 metros cuadrados, con construcciones de 385 metros, pisos de caoba, cerámicas antiguas con diseños mosaicos, atrios de 68 metros para atender visitas, clientes y hacer fiestas. Es una oportunidad que se da una vez en la vida. Una inversión que se paga sola. Sea que quiera poner un oficentro, una cafetería, restaurante, boutique hotel o la residencia de sus sueños. La California es un sueño que se paga sola. La California es un sueño que se pagaIDE visitas, catedral. Today va a la hora deerar en movimientos a ser fiestas. La California es un sueño que se Walmart si 수ricta, es un sueño que se pierde, y es un sueño que se ratio manos. Chした Food & Problemat and Family Power instalaciones anörtomas al C jogar b constructivo, voy a las estrando en una parte permanently para que esta temporada es un sueño que se desplea a esos meses de la carrera ¡Suscríbete!